Una escaviosa atropurcuria, no te estás seguro que sea atropurcuria, pero es una escaviosa y que son caucásicas, me dice Vivi. Yo ahora estoy buscando plantas que sean, aparte de lo que te da la parte estructural, que te da todo esto, que en Europa es lo que está saliendo de adentro de la nieve, acá tengo que tener algo un poco más, un poco más verde capaz. ¿Qué otra cosa tengo acá adentro? Bueno, ese es un cenecio celoi, cenecio celoi, ese que se ve ahí, que va a pasar el invierno y la primavera va a florecer amarillo. Una planta nueva, es una nativa, que se ve más en la parte de Entre Ríos, en ese cenecio celoi. ¿Qué hay? Mirá, veo una flor, es una asclepia. Estas son asclepias, sí. Tenemos unas asclepias que tienen, tengo unas asclepias que son o amarillas, o naranjas, o rojo oscuro, como esa de ahí. Las diferencias, un poco para tener algo, las amarillas serían estas, ¿ves? Esta es una amarilla. Esas asclepias... ¿Podrás hablar de la particularidad de las asclepias? Y ahora nos metemos en el tema mariposas, que también me interesa conversar. Bueno, una planta más, que todo eso que ven ahí es lo que se llama salvia transilvánica, esta. Verás que el... Salvia transilvánica. Vivida. Todo eso, salvia transilvánica es interesante porque la uso como pionera. Es muy buena porque se resiembra, pero te deja poner después plantas en el medio. Así que vos tenés ya tapado el suelo para que no vengan tantas competidoras malestas, y las queremos llamar así. Y bueno, entonces, volviendo al tema de las asclepias y las mariposas, que es lo que tienen las mariposas, así como una generalidad, es que tiende, es decir, ellas se han desarrollado en miles de años y poco a poco se han ido acostumbrando a ciertas plantas donde sus orugas comen, es decir, la mariposa va y le pone huevos, la oruga come esa planta, y muchas veces se han dado cuenta que esa planta las protege, ¿por qué? Porque tiene unas toxinas, es decir, esto que está acá, la asclepia y que todas las que la conocen, si la cortás, le sale esa como una leche, un látex, ese látex contiene una toxina que se llama cardenolides, que son muy tóxicas, hay algunas, hay asclepidáceas, hay muchas, pero las asclepias en sí, hay, en Estados Unidos tienen como 30, y hay algunas que son terriblemente tóxicas, matan animales, ¿no? Esta no, esta es tóxica, pero ¿qué es lo que pasa? Que la oruga al comer eso, concentra esos cardenolides y la defiende, la defiende de algún predador, digamos. Pero... Claro. Pero, da vuelta a la cara, con las dos techitas, así te vemos la cara un poco. Si estás mostrando mucha planta y no te ves a vos. Mi cara, pero para qué te ves mi cara. A ver. Ah, sí, con las cuantas cámaras. Ah, está, mirá. No me pude cortar el pelo por la cuarentena, y porque Vivi no sabe cortar el pelo. ¿Cómo que no? No se anima, no se anima. No me animo a que me corte... Bueno. No, ¿estamos todos? Mirá yo, ¿dónde está? Bueno, entonces la mariposa, a pesar de todo eso que te contaba, la mariposa... Tiene una sobrevivencia más o menos entre los huevos que pone una mariposa y los que llegan adultos del 2%. Es decir, de cada 100 huevos que pone una mariposa, dos llegan adultos. Así que es muy, muy sensible lo que tiene la mariposa y por eso hay que tratar de protegerla. Porque está en la famosa cadena alimenticia, donde arriba está el león y abajo está, no sé, el pasto, por decir. La mariposa está muy abajo. Entonces es muy sensible a todo lo que sea trastornos ecológicos. Entonces hay que tratar de crearle ambientes como para que se vayan reproduciendo y que puedan sobrevivir. Y eso es lo que hacemos acá. A ese punto te quiero llevar porque por supuesto hay mucha pregunta sobre qué plantas se necesitan para tener mariposas en los jardines. Porque para nosotros es una cosa que es bastante común, pero hay mucha gente que por ahí no lo tiene tan claro. Bueno, mirá, si vos querés ver mariposas, si vos querés ver mariposas, tiene que haber mariposas en la zona. Porque vos en un jardín solamente no vas a lograr un hábitat, en un jardín. Entonces, ¿qué haces? Tratá de atraer las mariposas que se pueden criar en la zona. Para que se críen tiene que haber plantas hospederas. La ventaja que tienen todos ustedes ahí en Buenos Aires es que está la costa del río, donde todo eso son hábitats, donde todavía, a pesar de todo lo que hemos hecho desastroso por parte de los humanos, hemos matado todo lo que es los hábitats naturales. Muchos. Pero quedan todavía. Entonces, si vos querés atraer mariposas a tu jardín, lo mejor es tener, lo más fácil es tener... Ahora te muestro. A ver, vos mostrame. ¿Tomientas? Espera que estoy acá. Esto es lo que vos necesitás. Te estoy mostrando el tipo de planta. Estas plantas abiertas, es decir, flores abiertas, que tienen néctar, seguro que tienen néctar, es lo que tenés que buscar de poner. Es decir, ciñas, cosmos, margaritas. ¿Qué es lo que hago yo? Trato de tener este tipo de plantas durante mucho tiempo, que florezcan durante mucho tiempo. Es decir, y si no, en forma secuencial. Todas las rubequias, las mismas salvias funcionan. Y ya hablamos de esto, de las lantanas, las pavonias, las pavonias como esa de ahí. Bueno, todas estas plantas que son proveedoras de néctar, y hay néctar todo el año. Bueno, tenés otra acá, que es una titonia rotundifolia, una muy buena planta. Se resiembra, pero hay que tener semilla disponible, porque algunos inviernos no vuelve a brotar. Pero bueno, eso es lo que necesitas. Y por otro lado, que en algún lugar haya plantas hospederas. Plantas hospederas, lo más común que tiene la gente como plantas hospederas es las plepias. Pero eso es para que pongan huevos, para que se reproduzca. Y para la monarca solamente. No hay otra mariposa que lo coma. Perdón, vamos a hacer una cosa. Voy a finalizar este pedacito de la transmisión, porque si no, se nos va a caer Instagram, nos baja el vivo, y perdemos todo y no lo podemos guardar. Y abro una transmisión nueva para cerrar esta charla, y terminamos de conversar sobre el tema mariposas. ¿Te parece? Espera, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a finalizar la transmisión, así no perdemos el vivo.